la codorniz china es de las más pequeñas de la familia de las codornices nosotros no vamos a dar datos que prácticamente no sepamos lo que dicen ni nombres científicos nada por el estilo simplemente te diré que se sacan muy bien en incubadora que nosotros con 37 con 8 38 grados de temperatura los huevos eclosionan sobre los 16 días de la incubación y que son unas aves muy buenas para las pajareras porque aprovechan todo el grano que pueda caer al suelo aparte de comerse los pequeños bichillos y los piojillos que aparecen por la parte baja de la jaula eso sí hay que tener mucha precaución con ella porque al ser tan pequeña y potente dentro de la familia de las codornices ya saben que esta es una característica muy especial sus potencias vuelan y mucho así que cualquier descuido puede hacer que perdamos algún ejemplo son algo asustadiza y su puesta de huevos por lo menos aquí en nuestra región comienza cuando va entrando la primavera y las temperaturas ya son agradables igualmente cuando ya la temperatura de nuevo en otoño empieza a ser fría cortan la puesta durante los meses más fríos del año se puede tener perfectamente un macho con varias hembras y si vas a tener más de un macho en la misma jaula procura que el habitáculo sea lo bastante grande como para que el macho dominante no pueda alcanzar a los otros machos sino pues evidentemente se producirán peleas y alguna que otra baja entre los machos en disputa es una ave muy bonita y muy muy pequeña al nacer es toda una experiencia su incubación